Vamos a hacer el amor a la mañana Cambiará nuestro humor y nuestras ganas Lento, muy despacito te abrazaré Mientras cambias los chicos te hago café Lento, muy despacito te abrazaré Mientras cambias los chicos te hago café Vamos a ver el sol por la ventana Que nos tira energía y no cobra nada Salgamos a la vida, tengamos fe Pensando en positivo está todo bien Salgamos a la vida, tengamos fe Pensando en positivo está todo bien Solo pensar que la vida es una sola y esta copa Viva el amor, las canciones, el alcohol y el Che Guevara Y disfrutar de las cosas simples que están a tu lado Voy a intentar que ningún fantasma de estos te haga daño ¡Suscríbete al canal! Solo pensar que la vida es una sola y esta copa Viva el amor, viva el amor, las canciones, el alcohol y el Che Guevara Y disfrutar de las cosas simples que están a tu lado Voy a intentar que ningún fantasma de estos te haga daño Vamos a hacer el amor a la mañana 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 Vamos a hacer el amor a la mañana